y a alguien Dios le está hablando ya sea aquí o sea en las naciones porque estamos conectados en la radio verdad hay negocios que no se hacen pero de repente la mejor oferta te llega cuando tú estás en la mala de las malas cuando tú estás en un apuro de esos grandes apuros y de repente tú estás con una necesidad tan terrible y te viene mira tú sabías que por allí está sucediendo tal cosa mírate el número para que llame resiste Jehová no te llamó por eso Jehová no te llamó para caminar por ese camino hay caminos que al hombre le parecen derecho pero su fin es camino de muerte aleluya necesitas saber cuál camino caminas necesitas saber cuál es la ruta que llevas necesitas saber cuál es la dirección por la cual te está dirigiendo está caminando en la santidad de Dios oh vas muy bien pero si todavía las obras de la carne si todavía la naturaleza pecaminosa te domina si todavía oh gloria a Dios Él no ha crucificado la carne y su deseo si aún no lo ha crucificado oh tiene que empezar a resistir sometete a Dios comienza a someterte comienza a santificarte aleluya como te santificas a ti que tienes una tentación de mujer, de hombre, de lo que sea y aprovecho este momento porque anda una corriente fuerte de un artista secular queriendo dar su voz y su voto definitivo contra el homosexualismo yo no sé cuáles son tus batallas pero sabes cuáles son los únicos que se presentan ante Dios los limpios de mano y los puros de corazón los limpios de mano y puros de corazón aleluya el pecado ensucia el pecado corrompe el pecado te encochina el pecado te arrastra a la muerte oh necesitamos vencer toda clase de invasión necesitamos resistir oh gloria a Dios tú necesitas resistir si hay pensamiento desviado si tienes sentimiento de lesbiana si tienes sentimientos homosexuales oh gloria a Dios si hay una inclinación al pecado sexual impuro óyeme y ama te dice huye, huye, huye de toda pasión aleluya tiene que huir tiene que correr de las pasiones juveniles tiene que correr de ese envenenamiento tiene que aprender en una Jehová te dice que resista en una te dice huye caminando por ahí está la tentación devuélvete pero hay gente que van aquí resistiendo la tentación no lindo no es así Dios quiere levantar un pueblo en santidad sabe tú te estás bañando busca ahí un estropajo yo no sé cómo se llame y llénalo de jabón y le dice Jehová arranca la impureza que hay opere en mí arranca el sucio del pecado arranca toda impureza arranca la Jehová yo renuncio a toda obra de la carne yo renuncio a toda naturaleza pecaminosa porque yo necesito vencer yo necesito derribar gigante yo necesito levantarme delante de Dios sin que haya nadie que me señale aleluya oh santifica tu mente dile Señor lávame lávame mi mente lávame mi mente de toda contaminación a veces estamos mirando muchas cosas a veces hemos oído demasiadas cosas a veces hemos visto demasiadas cosas que nos han infectado no podemos salir a hacer guerra espiritual infectados no puedes salir a hacer guerra espiritual estando infectado no le puede hacer la guerra al que te está dominando hello necesitas salirte y decirle en otros tiempos cuando yo no tenía conocimiento caí en tu trampa caí en tu red caí en tu complot caí en tu trampa pero a partir de que Cristo mora en mí a partir de que la sangre de Cristo me limpió yo tengo que resistir aunque Él me puje con violencia yo tengo que mantenerme firme mantente firme iglesia a veces queremos caminar en victoria y tú dices y me la paso orando y me la paso clamando y no vuelvo toda la noche clamando y por qué no vences del todo puede ser que porque amanezca orando toda la noche hoy no significa que tal vez vas a vencer mañana pero hay gente que tiene batallas eternas en las cuales nunca han tenido victoria revísate no estoy aquí para señalarte cuando digo revísate debo redondear generalizar revisémonos que ponerme de rodillas y decirle Señor Tú sabes que te amo con todas mis fuerzas pero sé que te puedo amar más porque cuando te desobedezco cuando no me estoy sometiendo no te estoy amando tanto perdóname Señor no una un perdón genérico Dios sin algo te ofendí eso quedó ya obsoleto eso no funciona Señor sé que te ofendí sé que te ofendí que cuando hablé te ofendí Padre que cuando pensé te ofendí cuando reaccioné te ofendí iba a ser algo pero no era nada pero la intención con lo que lo hice te ofendí Padre sabía que Dios dice la palabra que Dios pesa los corazones tú sabes que Dios sabe cuando tú te equivocas porque te equivocaste tú sabía que Dios sabe cuando tú te equivocas porque te dio la gana de equivocarte tú sabía que Dios pesa tu corazón y que él escudriña bajo qué motivo hiciste tal cosa tú sabía eso resiste si andabas en malicia si cuando hablabas hablabas a propósito para herir arrepiéntete si eres un canasto ahí lleno de ofensas dile no tengo tiempo para cargar con un peso innecesario andamos dice que esta carrera es larga este evangelio hasta que Jehová diga hasta que él te apague la luz o te mande a buscar o no sé levante su iglesia lo que él quiera entonces no tenemos tiempo para andar con un peso innecesario se acuerdan no sé si un cuento una comercial que vimos alguien que andaba con una cosa bien pesada sobre su cabeza alguien se detuvo para subirlo a su carro y él subió al carro pero con su paquete sobre su cabeza así hay gente que están en Cristo Jesús y todavía andan con la carga del mundo si Cristo te hizo libre eres verdaderamente libre si Cristo mora en ti si Cristo mora en ti entonces tú tienes que vivir en el espíritu entonces tú estás diseñado para vencer cuál es tu gigante qué te está diciendo tu gigante que te devuelva que te salga que te suelte la toalla que le dé un puño entre un ojo a una gente qué es lo que te está diciendo tu enemigo resiste resiste ponte sobre tus pies ponte sobre tus pies parte de las maquinaciones del enemigo es mantenerte a ciega parte de las maquinaciones del enemigo es mantenerte a ciegas es cegar tu entendimiento dice en segunda de corintios cuatro dice que hay un Dios de este siglo que está encargado de cegar la mente a veces no nos damos cuenta en qué área estamos fallando estamos vestidos de ropa de militares porque somos militares en Dios los militares están para hacer valer las leyes la policía nacional tiene su oficio la fuerza aérea tiene su oficio la marina también tú y yo somos parte del ejército celestial pero tú y yo no podemos estar ciego para que haya una libertad total sobre tu vida de aquello que es tu gigante debe haber arrepentimiento hay gente que dicen e insisten yo me convertí yo no entiendo por qué esa gente se andan convirtiendo todos los días oye si 30 veces al día te tiene que convertir conviértete tú sabes lo que significa convertirse volverte del camino arrepentimiento es que tú ibas por ahí y te devolviste totalmente de espalda o sea tú ibas así y ahora te devuelve así eso es arrepentimiento y si te das cuenta que algunas cosas en tu vida se están manifestando en tu carácter en tus emociones tú sabes que hay gente que el enemigo desde que ellos tienen problemas le dice que se quiten la vida tienen deuda tú tienes que quitarte la vida porque tú no tienes con qué pagar esa deuda y vas a vivir en vergüenza mátate él te estará hablando hasta que tú le estés oyendo Satanás te estará hablando a tu oído una y otra vez hasta que tú le estés oyendo cuando él te diga que te mates cuando él te diga que te dé una juma que te vaya allí con los panas tuyos que dejaste allá en el olvido que lo vuelvas a buscar cuando él te diga que vuelvas a retomar tu vida del pasado cuando Dios te ha dicho que camine hacia allá entonces Satanás te dice mira que en esta iglesia está pasando esto no camines nada cállalo tengo gente que testifican el enemigo me decía y me decía el enemigo incluso a veces usa boca de tercero para hablarte que tú tengas la autoridad de Dios para decirle inmudece en el nombre de Jesucristo se acuerdan de cuando Jesús iba en la barca se acuerdan de ese episodio que dice que él le dijo a los discípulos vamos a cruzar para Cadara vamos móntense en la barca vamos y dice que a media a medio camino se levantó una turbulencia y pareciera que iban a naufragar a mí me llama la atención que Jesús le dijo calla y enmudece si es una tormenta si es una brisa fuerte si lo que hay es un oleaje porque Jesús no dijo viento detente oleaje quieto calla y enmudece me parece que había un principado queriendo interrumpir la llegada del maestro a Cadara había un principado queriendo interrumpir la llegada de Jesucristo a Cadara porque allí había un gadadeno que tenía que ser libre aleluya oh gloria a Dios cuando Dios te hable cuando Dios te diga algo aleluya y tú vayas a obedecer pero el enemigo te diga que no lo haga oh y te dice no lo haga por esto por esto por aquello dile diablo calla y enmudece conmigo no hable no te presto mis oídos aleluya vamos a orar vamos a orar en arrepentimiento porque vamos a entrar en guerra no podemos venir a este lugar y no darle lo suyo vamos a orar que cosas que cosas han estado en tu corazón que no conforme a la palabra que cosas vienen a tu mente que no son de la palabra que cosas haces bajo que intención la hace que no es conforme a la palabra yo no te voy a guiar en oración tú vas a confesar tu pecado ahora confesar decir señor reconozco que hice esto esto y aquello no necesita vociferarlo ni que nadie que esté a tu lado se entere vamos a pedir perdón padre en el nombre de Jesús por tu sangre yo sé que en tu sangre hay poder para sanar para limpiar el pecado esa sangre derramada fue para perdón de pecado para remisión de pecado esa sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario hace más de dos mil años está fluyendo para mí justo ahora yo no sé si tú estás haciendo tu oración yo estoy haciendo la mía yo sé que esa sangre no ha perdido su poder